¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey y Ejercicio Bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! Cuenta conmigo, Mickey. ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh! ¡Pit necesita nuestra ayuda! ¡Le vendría bien un poco de Mickey y Ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vaya, ¿qué te pasa, Pit? Estoy intentando regar mis petunias favoritas, pero estoy tan tieso que no puedo ni moverme. Lo que necesitas es un poco de Mickey y Ejercicio, como doblar y estirar. Yo me sé una forma muy divertida de doblar y estirar. Es igual que una regadera. ¡Venga, amiguitos! ¡Poneos en pie y ayudadme a enseñarle a Pit! Regadera seré. ¡Sí, señor! Yo riego y mis flores crecen mejor. Al inclinarme me hago abierto yo. Cuando quieras riego. Ponme alta o no. Ponme a este lado y mucha agua doy. ¡Qué guay! Ponme a este otro y una puente soy. Ha sido muy buen Mickey y Ejercicio, Goofy. Seguro que con tanto movimiento, Pit se relajará y podrá regar sus petunias. Venga, amiguitos. Cantad y haced Mickey y Ejercicio con nosotros. Aseguraos de que tenéis mucho sitio. ¿Listos? La regadera seré. ¡Sí, señor! Yo riego y mis flores crecen mejor. Al inclinarme me hago abierto yo. Cuando quieras riego. Ponme alta o no. Ponme a este lado y mucha agua doy. Ponme a este otro y una puente soy. Muy bien, Pit. Ahora que has hecho Mickey y Ejercicio, seguro que puedes regar tus flores sin problemas. Bueno, está bien. Doblo, doblo, doblo. Tanto doblar y estirar me ha venido genial. Y mis maravillosas petunias también están geniales. Me alegra haber podido ayudarte con mis Mickey Ejercicios, Pit. Gracias, amigo. Y gracias a ti también. ¡Lo conseguimos! ¡Los Mickey Ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey Ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Espérame, Mickey! ¡Rayos! ¿Ya? ¡Hola, Mickey! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy, Toodles? ¡Vamos a ver! ¡Esto es desesperante! ¡Creo que Donald necesita ayuda! ¡Le vendría bien un Mickey Ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aaah! 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 ¡Por supuesto! ¡Nos ponemos todos en pie! ¡Y se lo enseñamos a Donald! ¡Pero comprobad que tenéis sitio para hacer Mickey Ejercicio! ¡Preparados! ¡Imaginad que tenéis una trompa de elefante! ¡Ahora ponéis los brazos delante! ¡Y... Balancea tu trompa así ¡Balancea lo haces con mucho swing! ¡Una vez más! Balancea tu trompa así ¡Balancea lo haces con mucho swing! ¡Ahora nos imaginamos que tenemos un pano de golf y balanceamos! ¡Es lo puedo hacerle! Balancea tu palo así ¡Balancea de allí a aquí! ¡Y pagamos! ¡Cabia! ¡Morigen a tío! ¡Venga, deportistas! ¡Balancead con Donald! ¡Balancea! 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 ¡Y tú también! ¡Yujú! ¡Gracias, Mickey! ¡Gracias, Rufy! ¡Y gracias a vosotros también! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo conseguimos! ¡Los mini ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son también! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Mira esto, Mickey! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ja, ja! ¡Casi cuela, Goofy! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Vaya! ¡Parece que Pluto está triste! ¡Su pelota favorita se ha quedado atascada en un árbol! ¡A lo mejor un poco de Mickey ejercicio puede ayudar a Pluto! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡No te preocupes, Pluto! ¡Nosotros te ayudaremos a recuperar tu pelotita! ¡Eso está requete chupado! ¡Puede que no lo esté tanto, Goofy! ¡Mira cuántas cosas hay por medio! ¡Por suerte, me sé un Mickey ejercicio que puede ayudarnos a coger la pelota! ¡Solo tenemos que botar, gatear y saltar muy alto! ¡Tenéis mucho sitio! ¡Genial! Primero, vamos a botar por encima de los bloques ¡A botar! ¡Como yo! ¡Y se acabó! ¡Vamos a gatear por debajo de la sombrilla! ¡Vale! ¡A un gato hay que imitar! ¡A gatear! ¡Vamos a saltar muy alto! ¡Muy, muy alto hay que saltar! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡A botar! ¡A botar! ¡A botar! ¡Como yo! ¡Y se acabó! ¡A un gato hay que imitar! ¡A gatear! ¡Muy, muy alto hay que saltar! ¡A un gato hay que saltar! ¡A un gato hay que imitar! ¡A gatear! ¡Y para alcanzar el balón! ¡Muy, muy alto hay que saltar! ¡Buen chico, Pluto! ¡Lo has conseguido! ¡Buen mici ejercicio, amiguitos! ¡Con tanto botar, gatear y saltar! ¡Hemos ayudado a Pluto a recuperar su pelota favorita! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo conseguimos! ¡Los mici ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con mici ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Oh, porro! ¡No puedo subirme! ¡Me parece que el vaquero Donald tiene problemas para subir a su caballito! ¡Yo diría que necesita un poco de mici ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Donald! ¡Veo que no puede subirte a tu caballito! ¿Qué tal, chicos? Yo me sé un mici ejercicio que puede ayudarte, Donald. ¡Saltar a la comba! ¡Venga, amiguitos! ¡Enseñémosle a Donald cómo puede saltar más alto con una comba! ¡Aseguréos de que tenéis mucho sitio para hacer mici ejercicio! ¿Listos para saltar conmigo? ¡Yujú! ¡Mira cómo salto yo! ¡No te apuntas! ¡No te apuntas! ¡No digas no! ¡Es muy sencillo! ¡Prueba y verás! ¡En brincos con la comba el mejor serás! ¡Cuéntalos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sigue! ¡Cuenta y aumenta los saltos! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Mira tú! ¡Ya es que rompes! ¡Yajú! ¡Muy bien, Donald! ¡Ahora te toca a ti saltar a la comba! ¡Es muy sencillo! ¡Prueba y verás! ¡En brincos con la comba el mejor serás! ¡Cuéntalos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sigue! ¡Cuenta y aumenta los saltos! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Mira tú! ¡Ya es que rompes! ¡Yajú! Donald, ¿por qué no intentas dar un salto y subirte a tu caballito ahora? ¿Cómo salí? ¡Ha sido un placer ayudarte, amigo! ¡Tanto saltar a la comba te ha ayudado a saltar muy alto! ¡Gracias, socio! ¡Y gracias a nosotros también, amigos míos! ¡Lo conseguimos! ¡Los mil ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos! ¡No son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh! ¡Clarabel tiene que mejorar su puntería! ¡Y sé de un Mickey ejercicio que puede ayudarle! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Clarabel! ¡Hola, Mickey! ¡Llevo toda la mañana lanzando mugdalenas, pero no consigo poner ni una en los estantes! ¡Yo sé de un Mickey ejercicio que puede mejorar tu puntería! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Un tiro al blanco! ¡Qué líder! ¡Pasa por aquí, señorita! ¡Y juega a este juego! ¡Apunta con esmero y mete un saquito por cada agujero! ¡Y si metes los tres, un premio tendrás! ¡Porque un nuevo Mickey ejercicio aprenderás! ¡Venga, amiguitos! ¡Vamos a enseñarle a Clarabel a meter el saquito por el agujero! ¡Coge el saco como yo! ¡Luego al blanco apúntalo! ¡Balancea! ¡Prepáralo! ¡Atento! ¡Listo! ¡Lánzalo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Y esta vez, haz el Mickey ejercicio con nosotros, Clarabel! ¡Coge el saco como yo! ¡Luego al blanco apúntalo! ¡Balancea! ¡Prepáralo! ¡Atento! ¡Listo! ¡Lánzalo! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Coge el saco como yo! ¡Luego al blanco apúntalo! ¡Balancea! ¡Prepáralo! ¡Atento! ¡Listo! ¡Lánzalo! ¡Muy buena puntería, Clarabel! ¡Y ahora, ¿por qué no pruebas a lanzar tus mugdalenas en tu murcado? ¡Buena idea! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Y allá va! ¡Maravilloso! ¡Lo conseguí! ¡Muy buena puntería, Clarabel! ¡Gracias, Mickey! ¡Y gracias a vosotros también! ¡Lo conseguimos! ¡Los Mickey ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son también! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Goofy! ¡Perfecto! ¡Guau! Me parece que Goofy necesita un Mickey ejercicio para jugar al fútbol. ¡Vamos allá! ¡Rayos! ¡Me gusta jugar al fútbol! Pero mis piececitos no hacen lo que se supone que deben hacer. ¡Seguro que un Mickey ejercicio puede ayudarte! ¡Y yo sé qué Mickey ejercicio puede ser! Me deslizo a un lado. Y al otro lado. Hacia adelante un paso más. Después un meneíto. Pero no hay lo bruto. Busco el lugar. Y... ¡Chuto! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Venga, deportistas! ¡Vamos a hacer el Mickey ejercicio con Goofy! ¡Sí, señor! Me deslizo a un lado. Y al otro lado. Hacia adelante un paso más. Después un meneíto. Pero no hay lo bruto. Busco el lugar. Busco el lugar. Y... ¡Chuto! Bien, Goofy. Ya has hecho el Mickey ejercicio. ¿Por qué no pruebas a jugar al fútbol otra vez? A la orden. Me deslizo a un lado. Y al otro lado. Hacia adelante un paso más. Después un meneíto. Pero no hay lo bruto. Busco el lugar. Y... ¡Chuto! ¡Vaya! ¡Lo conseguí! Vamos a hacerlo una vez más. Me deslizo a un lado. Y al otro lado. Hacia adelante un paso más. Después un meneíto. Pero no hay lo bruto. Busco el lugar. Y... ¡Chuto! ¡Vaya! ¡Lo he vuelto a conseguir! Me alegra que el Mickey ejercicio de hoy te haya ayudado a mejorar al fútbol. Mil gracias, Mickey. Gracias, Minnie. Y mil gracias a vosotros también. ¡Lo conseguimos! ¡Los Mickey ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son también! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Cuenta conmigo! ¡Estoy bien! ¡Yo! ¡Ja, ja! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Oh, cielos! ¡Mini no parece muy contenta! ¡Veamos si un Mickey ejercicio puede ayudarle! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, chicos! Iba a salir a jugar fuera, pero parece que va a llover. Seguro que un poco de Mickey ejercicio puede ayudarte. Y yo sé de un Mickey ejercicio genial para hacerlo dentro de la casa. Yo lo llamo Mickey dice. Cuando empiezo una frase con Mickey dice, vosotros haced todo lo que yo os diga que hagáis. Así que si digo, Mickey dice, vota, votáis. Pero si solo digo, vota, no votéis. Venga, amiguitos. Vamos a jugar a Mickey dice. Comprobad que tenéis sitio de sobra. Poneos en pie. ¿Listos? Mickey dice, levanta y salta. Mickey dice, ahora para. Mickey dice, el pie, tócatelo. Mickey dice, vuélvelo a hacer, pruébalo. Mickey dice, el pie, tócatelo. La nariz, ¿quién se tocó? Hemos metido la pata, Mickey. No has dicho. Mickey dice, salta y tócate la nariz. Vamos a probar otra vez. Mickey dice, levanta y salta. Mickey dice, ahora para. Mickey dice, el pie, tócatelo. Mickey dice, salto y la nariz, me tocó yo. Ahora podemos saltar y tocarnos la nariz. Mickey dice, brazo subid. Mickey dice, adiós, decid. Adiós. Hacer Mickey ejercicio en casa es muy divertido. Gracias, chicos. Y gracias a vosotros también. ¡Lo conseguimos! Los Mickey ejercicios hicimos bien. Muy sanos y amenos son también. ¡Muchas gracias! Hasta la próxima. ¡En pie! ¡Hay que comenzar! Tenemos que movernos para disfrutar. ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Fígaro! ¡Eh, Fígaro! ¡Oh, cielos! ¿Dónde estará? Minnie está buscando a su gato. A lo mejor un Mickey ejercicio puede ayudarle. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Mickey! He buscado por todas partes a Fígaro, pero no lo encuentro. Bueno, solo tienes que intentar pensar como un gato. Así podrás averiguar dónde se ha metido. Y yo sé el Mickey ejercicio perfecto para ayudarte. ¡Vamos a hacer el gato! ¡Venga, amiguitos! Comprobad que tenéis sitio de sobra, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Primero, vamos a ponernos a cuatro patas. Ahora imagínate que eres un gato y levanta la espalda. ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Muy bien! Y ahora vamos a gatear como un gato. ¡A-ga-tear! ¿Cómo hace un gato? ¡Nos divertiremos un rato! ¡Ga-te-ando! ¡Vale! ¡Mira a tu alrededor! ¡Uh! ¡A-guido tal como un gato! ¡Di-miau! ¡Otra vez! ¡A-ga-tear! ¡Cómo hace un gato! ¡Nos divertiremos un rato! ¡Ga-te-ando! ¡Vale! ¡Mira a tu alrededor! ¡A-guido tal como un gato! ¡Di-miau! ¿Estás pensando como un gato? ¡Claro que sí! Y ya sé que es lo que más le gusta a Figaro ¡Dormir! Seguro que si encontramos un sitio bien calentito para currucarse y dormir ¡encontraremos a Figaro! ¡Venga, sígueme! Soy un gato Busco un buen lugar Y cama para descansar ¡Mira y busca aquí y allá! ¡Algo comodito! ¡Ah! ¡Como un sillón! ¡Oh, Figaro! ¡Te hemos encontrado! ¡Guau! ¡Miki! ¡Gracias por ayudarme a encontrar a Figaro con un Mickey ejercicio! O mejor dicho ¡un miau ejercicio! ¡Y gracias a vosotros también! ¡Lo conseguimos! ¡Los Mickey ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡Oh, Pluto! ¡Tienes que seguir exactamente mis pasos! ¡Así haremos un mini desfile! ¡Mini tiene problemas con su desfile! ¡Seguro que un Mickey ejercicio puede ayudarle! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Mickey! ¡Me encantaría hacer un desfile! ¡Pero Pluto no sigue mis pasos como de pie! ¡Yo sé de un Mickey ejercicio que puede ayudarte! ¡Se llama Sigue al ratón! ¡Todos en pie! ¡Listos! ¡Vamos allá! ¡Sigue al ratón! ¡Ya me ves! ¡Marchando! ¡Un, dos, tres! ¡Marchando! ¡Un, dos, tres! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Que un desfile es! ¡Al frente vas así! ¡Marcha atrás! ¡Cuidado ahí! ¡Muy firme! ¡Tras de mí! ¡Sigue al ratón! ¡Y para aquí! ¡Ahora te toca a ti ser el ratón! ¡Muy bien, Mickey! ¡Venga! ¡Vamos todos a seguir al ratón! ¡Sigue al ratón! ¡Ya me ves! ¡Marchando! ¡Un, dos, tres! ¡Marchando! ¡Un, dos, tres! ¡Sígueme! ¡Que un desfile es! ¡Al frente vas así! ¡Marcha atrás! ¡Cuidado ahí! ¡Ja, ja! ¡Muy firme! ¡Tras de mí! ¡Sigue al ratón! ¡Y para aquí! ¡Muy bien, Pluto! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos, amiguitos! ¡Apuntaos y seguida, Pluto! ¡Sigue ese can! ¡Marchando! ¡Marchando! ¡Sígueme que un desfile es! ¡Muy firme! ¡Tras de mí! ¡Sigue ese can! ¡Y para aquí! ¡Wow! ¡Gracias por el Mickey ejercicio, Mickey! ¡Ahora marcharemos todos juntos en mi mini desfile! ¡Y gracias a vosotros también! ¡Lo conseguimos! ¡Los Mickey ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son también! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Toodles! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Puedo estallar las pompas! ¡Creo que Goofy necesita la ayuda de un Mickey ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hola, Goofy! ¿Tienes un problema de pompas? Quería jugar a estallar las pompas, pero no consigo saltar lo suficiente para estallarlas. ¡Pues yo sé del Mickey ejercicio perfecto para ayudarte, Goofy! ¡Goofy saltos! Primero, saltamos y subimos bien los brazos. Luego, bajamos los brazos y juntamos los pies. ¡Así! ¡Venga, amiguitos! ¡Vamos a enseñarle a Goofy cómo se hacen los Goofy saltos! ¡Comprobad que tenéis mucho sitio! ¡A saltar todo el mundo! ¡Muy alto y con vigor! ¡Con los Goofy saltos yo sé que lo hacéis mejor! ¡Cada día es más divertido! ¡No falléis! ¡Sanos y ágiles! ¡Así estaréis! ¡Salta! ¡Requete! ¡Salta! ¡Salta! Y ahora vamos a estallar pompas mientras hacemos los Goofy saltos. ¡Con las pompas te reirás! ¡Je, je, ja, ja! ¡Oh! ¡Goofy saltos y estallar pompas! ¡Qué molón! ¡Estalla! ¡Requete! ¡Estalla! ¡Y ahora para! ¿Estás preparado para hacer Goofy saltos y estallar pompas? ¡Oh, supongo que sí! ¡Acompañemos a Goofy! ¡Vamos allá! ¡A saltar todo el mundo! ¡Muy alto y con vigor! ¡Con los Goofy saltos yo sé que lo hacéis mejor! ¡Cada día es más divertido! ¡No falléis! ¡Sanos y ágiles así estaréis! ¡Salta! ¡Requete! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahora voy a probar a estallar pompas intentando conmigo! ¡Con las pompas te reirás! ¡Je, je, ja, ja, go! Goofy saltos y estallar pompas ¡Qué molón! ¡Estalla! ¡Requete! ¡Estalla! ¡Y ahora para! ¡Por todas las pompas del mundo lo conseguí! ¡Gracias, Mickey! ¡Y gracias a vosotros por hacer los Goofy saltos! ¡Lo conseguimos! ¡Los mil ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! La casa de Mickey Mouse en Disney Junior Disponible en los principales operadores